Una baby que ya yo le di Soy leyenda, ninguno subió como yo subí Un millón pa' el chavo Ya lo ya me fui, andale a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión pero en la corte Dile perdón a caja, yo tengo cuidado conmigo en ese norte Que no hay quien me soporte, y ya yo no sorprendo Pero si me fue la buena, me engaño, te fue la noche Donde una vida que envía el reporte Yo veo que leo y ni ni uno tiene el reporte Pero para ser otra, ya Tú sigues mis pasos pero no llenarme a mi huella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!